¿Por qué dices eso? Porque no soy la persona que tú crees. Todo lo que está pasando es por mi culpa. Por mi culpa mi mamá está así. Por mi culpa mi papá está muerto. No, Memo. Tu papá murió en un accidente. Mis padres iban discutiendo. Si yo no me hubiera metido en la discusión, mi papá no hubiera perdido el control. No se hubiera... No hubiera perdido el control del auto y se hubiera volcado. A ver, escúchame muy bien lo que te voy a decir. Tú no tuviste la culpa de nada de eso. Fue un accidente. Tu mamá fue quien te hizo ese golpe, ¿verdad? Tranquilo, te prometo que todo va a estar bien. ¿Otra vez tú? Te dije que dejaras a mi hijo en paz. ¿Qué carajos haces, mamá? Para eso, para eso querías el coche, para salir con esta golfa cuando quisieras. ¡No te voy a permitir que la hables así! ¡Ah, no! Tranquilo. Bueno, bueno, ¿qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué tantos gritos? ¿Estás bien? Sí, no te preocupes. Perdón, Tomás. Perdón, don Tomás, pero... ¿Mi mamá qué se pone como loca? Oye, no me vas a hablar así. ¡Nos vamos a la casa ahorita! ¡Deja de tratarme como si fuera un niño! Ya, 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 cálmense, por favor, ya. ¿Qué pasa? Tranquilo. Perdón, Pedro. Pero es hora de que mi mamá se haga responsable. Que deje de victimizarse y echarme la culpa por todo. ¿Ya? ¡Yo no maté a mi papá! ¡Yo no iba discutiendo con él! ¡Estabas discutiendo tú con él! ¡Por tu culpa él se murió! ¡No fue por mi culpa! ¡Cállate! ¡No sabes lo que dices! Por favor, por favor, me van a perdonar. Pero no puedo permitir que se comporten así, menos aquí, en mi café. Mira, si no piensan calmarse, les voy a pedir que se vayan, por favor. Perdón, ¿eh? Perdón. Perdón, no, Tomás. Ya nos vamos. No voy a permitir que me sigas haciendo daño. Si no quieres ir a terapia, yo sí. ¿A dónde vas? ¡Dónde sea, pero lejos de ti! Memo, Memo, por favor, regresa. ¡Habla con tu mamá! Es que ¿por qué no llega? Porque él se activó su ubicación, maldita sea. ¿Te parece que lo que haces está bien? ¡Cómo, diablo, se te ocurre golpear a esa muchacha! Bueno, tú no puedes juzgarme. Tú no sabes lo que yo siento. Estás bebiendo. ¿Dónde está Memo? ¿Por qué no ha llegado? Me dejó de compartir su ubicación. Cada vez está peor. La que está mal eres tú. ¿Qué, no te ves? Estoy desesperada. Es que tú no entiendes lo que yo tengo. Yo me siento sola en esta maldita casa. Tú todo el día te la pasas trabajando. Yo no hago más que estar al pendiente de ustedes y no me lo agradecen. Necesitas ayuda. Busquemos a un especialista. Una clínica en la que te puedan ayudar, por favor, Rebeca. No necesito una clínica. Lo único que necesito es que mi familia esté unida. Que tú y que Memo estén conmigo. No quién sabe en dónde ni con quién. Estamos contigo. Memo y yo no hacemos nada más que estar para ti. Pero no pones de tu parte. ¿Desde cuándo bebes así? Si estuvieras al pendiente de mí, ya lo sabrías. ¿Ves? Ni siquiera te importo. Claro que me importas. Pero si no pones de tu parte, no se puede avanzar. Te amo, Rebeca. Pero lo que le haces a tu hijo no es justo. Y no esperes que estemos dispuestos a que nos sigas lastimando. ¿Qué quieres decir? Lo que acabas de escuchar. Si no te atiendes y no cambias para bien, no me importa cuánto te ame. Te pido el divorcio. Y de Memo no te preocupes, ¿eh? Que lo voy a saber cuidar bien de él. Estás tonto. Ni siquiera es tu hijo. ¿Ves? Ni siquiera escuchas lo que dices. Ya te dije. O cambias o te olvidas de mí y de tu hijo. No sé qué hizo Memo para que lo trates así. No, Gerardo, Gerardo, no. ¡Ya te lo dije! O buscamos ayuda o te quedas sola y te vas de la casa. ¿Eh? Te vas a llevarla, Memo. Te vas a llevarla, Memo. ¡Estás idiota! ¡Lárgate tú! Memo se queda conmigo. Memo es mi hijo. Mi hijo. No necesito a nadie. Parece que no sabes hacer otra cosa más que quejarte, Rebeca. Mírate. Cada vez más acabada, más borracha. Por eso nadie te quiere. Ni Memo, ni Gerardo, ni yo. Y ellos dos van a acabar dejándote como yo lo hice. Y vas a terminar sola. ¡Salte! ¡Vete, Gustavo! ¡Lárgate tú también! ¡Lárgate! ¡Lárgate! Yo estoy bien. Yo voy a estar bien. Rebeca, tú. Rebeca, tú. Te vas a estar bien. Rebiense todos. Deja que las cosas se calmen. Ya escuchaste lo que dijo tu padrastro. Quédate a dormir hoy y ya mañana te regresas a tu casa si quieres. No quiero. ¿Sabes qué? Voy a ir por mis cosas de una vez. ¡Estoy harto! Memo. Habla con él. Ve cómo va. Sí, no te preocupes. Yo lo acompaño y te aviso. Ok. ¡Me dices cualquier cosa! ¿Estás seguro que quieres ir a tu casa? Hay algo más que no te dije. ¿Qué? Tienes razón en lo que me dijiste el otro día. Si quiero dejar todo esto atrás, tengo que hablar. pedir ayuda. ¿Y qué es lo que pasa? Esto es lo que pasa. ¿Tú te hiciste eso? ¿Por qué? No sé. Por tonto. Por querer sentir algo que me hiciera olvidar. Este dolor que siento aquí, en mi pecho. Y que no me deja en paz. Pero nunca funciona. Yo estoy contigo. No sé si sirva de algo. Pero yo voy a estar aquí para ayudarte en lo que sea. Te lo prometo. Lo importante es que ya lo hablaste. ¡Vamos! ¡Rebeca! Mi amor. Vamos a hablar. Vamos a arreglar las cosas, mi vida. ¿Rebeca? 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 ¿Mi amor? ¿Rebeca? 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 ¿Rebeca, mi amor? ¿Rebeca, reacciona? Mi vida, mi vida, ¿me escuchas? Mi vida, Rebeca, reacciona, por favor, Rebeca. Rebeca, mi amor, ¿me escuchas? Amigos y amigas del café más famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho.